Y va a ser por pie forzado con él. Saludo por ahí a Bonilla, que bueno está por ahí. Bueno, Víctor. El de la idea de los pies forzados fue él, lo fui yo. Ese está... No, que si Víctor, no. Aquí, el malo eres tú. Estamos claros, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ok. Vamos a ver si improvisas de verdad, compadre. Bueno, y él... Yo, yo soy el malo, yo. Él va a improvisar en el género que yo le diga primero. Eso es así. Y para comenzar, vamos a ver que improvise. Así lo cobra. En estilo C. Mapellé. ¿Verdad? El primer estilo, el C. Mapellé. Y el pie forzado lo tengo aquí. Y dice, en la catorce hay poesía. Aquí, en la catorce, en la catorce hay poesía, Víctor. Vamos allá. Uno, dos, tres, tres. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!